Música Contame, ¿ha sido un trastorno, ha sido complicado venir, este cambio, el cierre del aeropuerto o no? No, no, la verdad que no. Me tomo un remis para el aeropuerto y acá ya espero las camionetas, las combis y me llevo tranquilo. Y sí, es un trastorno, porque yo tengo el vuelo a las 12.10 y me tuve que levantar 7 de la mañana, así que sí, es un trastorno. Bueno, siempre es un poco más incómodo, pero realmente no, porque hasta el aeropuerto teníamos que venir igual, así que venimos bien. Solamente, bueno, tenías que salir con más tiempo de anticipación. Sí, obvio, todavía con 4 horas antes para llegar, es lo único, pero la verdad ya estaba todo organizado, por suerte. Música Hubo una demora por cuestiones climáticas en Buenos Aires, en los que nos informaron y bueno, se nos informaron y bueno, se nos informaron y era también esperarse un poco por hacer el primer día. El vuelo tenía que salir a las 7 y media de allá, salimos una hora después porque había neblina, no podíamos salir. Y cuando hemos llegado acá, hemos estado una hora dando vueltas por el aire, porque no podíamos aterrizar. Música ¿A qué hora arrancó tu día? 4 de la mañana. 4 de la mañana. ¿Y ahora qué hora vas a volar? 12 de mediodía y llegarías, si todo va bien, a las 2, casi 2 de la tarde, tendrías que haber llegado a las 10. Nosotros venimos desde Nueva York, salimos en horario insólito de allá a 4 de la tarde, hace dos días atrás, paramos en Buenos Aires. Ayer estuvimos todo el día y ahora a las termas y de las termas a Tucumán. Música Música